Queridos trabajadores del arte y la cultura, a partir de hoy se pone en marcha un plan integral de contingencia dirigido especialmente para ustedes. El plan integral de contingencia para las artes y la cultura fue el segundo movimiento del gobierno ecuatoriano para sostener al sector cultural en medio de la pandemia. ¿Surtió efecto? ¿Debería importarnos? La respuesta a la primera pregunta es aparentemente no. Ya entraremos en detalles. La respuesta a la segunda pregunta, en cambio, es obviamente sí. Importa que el gobierno se preocupe de dar una respuesta a todos los sectores sociales del país, cultura y arte incluidos. Eso es lo que debería pasar normalmente, no es extraordinario ni merece reconocimientos como tal. E importa porque la cultura y el arte son elementos primordiales de la vida humana y campos de trabajo de suma importancia en los que se desempeñan personas con derechos y necesidades como las de cualquier otra. Para cumplir con esa obligación, el Ministerio de Cultura estructuró su plan en dos etapas, emergencia y reactivación. La etapa de emergencia contemplaba una serie de mecanismos fiscales e incentivos económicos. Sin embargo, se tiene poco registro respecto de su cumplimiento. La segunda etapa, llamada reactivación y recuperación, planteaba una serie de estrategias ambiguas que resuenan más como obviedades. El único punto que determinaba algo tangible y que se cumplió fue el establecimiento de un protocolo de bioseguridad para la producción de actividades artísticas en espacios sin público. Esta fue la propuesta del gobierno para el sostenimiento del sector en medio de la crisis actual, tomando en cuenta las fallas operativas y la falta de resultados concretos del programa Desde mi casa, que fue su primer mecanismo de respuesta emergente. Sin embargo, y como era de esperarse, muy poco cambió en la situación del sector cultural. Las respuestas en rechazo del plan no tardaron en escucharse, tanto de la opinión pública como del mismo sector cultural. Sin embargo, lo más grave vino con lo que el gobierno hizo a continuación. Este hecho podría definirse como un manotazo que sacudió los cimientos de todo el engranaje cultural del estado ecuatoriano. A menos de un mes del anuncio del plan, el Ejecutivo emitió el decreto 1039. Alineándose con políticas de austeridad y optimización, dicho decreto estableció la fusión del Instituto de Fomento a las Artes y Creatividades, IFEIC, y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICA. Ahora ya no existe ninguna de estas entidades. El nuevo organismo estatal encargado de promover el desarrollo de productos artísticos se llama IFSI, Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación. Desde su denominación, este nuevo Instituto Frankenstein se presenta como una respuesta ambigua, desinformada y poco fiable. La innovación y la creatividad son elementos de toda actividad humana, desde hornear pan hasta escribir un musical. En esta disolvencia, ¿dónde quedan las necesidades específicas del arte y la cultura como campos de trabajo y de derechos? Su poco tiempo de existencia ha estado caracterizado, además, por una especie de melodrama que genera serias dudas sobre la seriedad con que será ejercida su función. El surgimiento de este instituto estuvo envuelto en una controversia complicada, ya que puso en disputa la ley orgánica de cultura con el Código Orgánico Administrativo. Esto llevó a que muchos actores del sector artístico y cultural lo cuestionaran, alegando su inconstitucionalidad. Hace 20 años estrené mi primera película en el Ecuador. La hicimos a pulso, con mucha pasión. Hoy, el decreto 1039 fusiona el Instituto de Cine con otra entidad, restando la importancia al cine, pero también a las otras artes. La fusión que se pretende es un enorme retroceso para el cine, para la cultura y para todo el país. Las declaraciones del que fuera su primer director también acentuaban la controversia. Al asumir su nuevo rol, Jan van Dierendong, quien fuera director del IFEIC, declaró, es una decisión del presidente y no hay discusión. Soy funcionario público, como el ministro de Cultura, y la democracia en Ecuador funciona así. Si un presidente determina algo, eso es la ley. ¿La democracia funciona así? Si un presidente determina algo, ¿eso es la ley? Aún más inquietante fue el hecho de que sin siquiera haber cumplido un trimestre en el cargo, Van Dierendong presentase su renuncia junto con todos sus subdirectores. En sus cartas denunciaban que la planificación de las líneas de fomento a su cargo estaba siendo comprometida por una serie de directrices del ministerio que no tenían fundamento en la ley de cultura. Este hecho, además, se ve expuesto en las palabras que el exministro Velasco supuestamente dirigió a Van Dierendong. Yo dicto, tú ejecuta. Además, mencionaron que se preveía un supuesto recorte del 35% de los fondos de fomento que iba a manejar la institución. Esto último fue desmentido por el nuevo director, José Flores. En su declaración, afirmó lo contrario, preveyendo un aumento del 26% del presupuesto. Sea como sea, este es el estado actual de las principales instituciones culturales de nuestro país. Confusión y contradicciones internas en medio de una de las crisis sociales más grandes de nuestra historia. Para entender mejor qué implican todos estos sucesos, vale hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál era el aparataje institucional de la cultura en nuestro país? ¿Qué hacían esas dos entidades dentro de él? ¿Y qué implica que el gobierno las haya borrado de un plumazo? Vamos por la primera, aparataje institucional. Al decir aparataje institucional, hablamos del conjunto de organismos estatales que regulan y procuran el desarrollo de los sectores estratégicos de un país. Educación, salud, empleo y en este caso, arte y cultura. Normalmente la primera institución encargada de esas funciones son los ministerios. En nuestro país, antes de la creación del Ministerio de Cultura, sus funciones se adjudicaban al Ministerio de Educación. Paralelamente existía la Casa de la Cultura Ecuatoriana, creada en 1944 en el gobierno de José María Velasco Ibarra. En un inicio fue concebida como el verdadero hogar de la cultura ecuatoriana y tenía el propósito de devolverle al Ecuador confianza perdida por el conflicto limítrofe con el Perú en 1941. Desde entonces, ha actuado como una entidad dedicada a la promoción de actividades artísticas, pero sin injerencia clara en la creación de políticas públicas. Una política cultural es pensar en macro nuestro sector. Es decir, una política que piense en todos o por lo menos en la mayoría de nosotros. Para mí, y conversando con muchos compañeros, va a dos cosas, que son que el Estado te dé facilidades para tu actividad y que dé orden al caos que llamamos cultura en todo el país. Este esquema cambió en el 2007, cuando apareció el Ministerio de Cultura. Desde su creación ha tenido 12 ministros. Esta inestabilidad en su gestión es preocupante y se acentúa por el hecho de que el último ministro en renunciar fuese candidato a la presidencia. Además, cabe señalar que en sus casi dos siglos de existencia como república, el Ecuador asumiera la necesidad de crear un Ministerio de Cultura hace tan solo 13 años. Este hecho es decepcionante y aún más preocupante si se compara con el resto de países de la región, donde parece ser una constante más que una excepción. Al menos así lo corroboran algunos periodistas y gestores de nuestros países vecinos. Colombia es un país que ha enfrentado una guerra de más de 60 años y eso digamos que ha generado que los impulsos y los esfuerzos económicos del gobierno estén enfocados totalmente en el presupuesto de defensa y no en el presupuesto de cultura. Un tema paradójicamente cultural y es como la como asume la población colombiana que la cultura es y no la entiende desde un lugar del derecho sino desde el lujo o el entretenimiento. Tenemos varios casos de corrupción en los que se les ha destinado presupuesto a personas que tienen que ver con la cultura y pues al final no han aportado en nada. Nuestros fondos públicos de estímulos para los diferentes proyectos que podemos desarrollar o que podemos tener en mente son nuevos relativamente y no están al alcance de todas las personas que trabajamos en gestión. No llegan a todas las regiones de nuestro país. Creo que la cultura está muy centralizada en nuestra capital y hace mucho mucha falta poderla desarrollar en otras regiones. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene recién dos años. Fue fundado en el 2018. El gasto público es del 0,4% en cuanto a relación al gasto público. Básicamente todos los años anteriores desde la vuelta a la democracia. Fue un ensayo de error en cuanto a políticas culturales. Si es que a nivel regional la cultura siempre ha parecido ser un elemento secundario y de poco interés para los gobiernos de turno, ¿cómo fue que en Ecuador se logró consolidar un aparataje institucional de la cultura? Desde fines de los años 70 se funda Azocine en el 78 y Azocine desde el inicio empieza a plantear la necesidad de tener, por un lado, un marco legal que asegure el desarrollo del cine nacional por parte del Estado y por otro lado de una institucionalidad donde se exprese esa gestión por parte del Estado. Es decir, hasta ese momento, como te decía, había habido quizás algunos auspicios sueltos, algunos apoyos, pero muy como puntuales. Y siempre, claro, de algún modo a dedo, discrecionalmente. Azocine atravesó un largo proceso de debates para crear lo que fue el primer proyecto de ley de cine del país en 1996. Este documento fue aprobado hasta la segunda instancia del Congreso. Sin embargo, el presidente Sixto Durán Ballén lo vetó. En el 2005, cuando se produce la caída de Luzo Gutiérrez, se producen una serie de asociaciones un poco espontáneas que discutían un tema y otro, y se producen una serie de asambleas. Pero hubo una de esas asambleas que empezó a reunirse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retoman las ideas que se habían discutido en Azocine y se dice, bueno, es el momento para que haya una ley de cine. En esa época había un diputado que era cineasta, César Carmiñani. Era una figura, digamos, conocida públicamente, que venía del cine, de la televisión, de la actuación. Entonces nosotros nos acercamos a César Carmiñani y le dijimos, oye, César, nunca hemos tenido y nunca vamos a tener un cineasta diputado. ¿Por qué no nos apoyas con este proyecto de ley de cine? Que era fundamental tener algo dentro del Congreso. Y él nos dio un montón. Y avanzamos en una propuesta que finalmente, en diciembre del 2005, la ley llega a discutirse en el Congreso. Se aprueba y en febrero del 2006 se publica en el registro oficial. El 3 de febrero del 2006 es el día de nacimiento de la Ley de Fomento del Cine Nacional. Por primera vez en este país hay un fondo destinado exclusivamente al desarrollo cultural, en este caso cinematográfico, que se hace a través de convocatorias públicas. Eran fondos pensados para que se hagan películas. Y la forma de seleccionar los proyectos que iban a ser financiados era una forma que no tenía nada que ver con la cuestión política, sino con la calidad del proyecto presentado, la calidad cinematográfica del proyecto presentado. Y te digo que eso es un antecedente de la ley de cultura, porque la concepción, por lo menos de la parte que tiene que ver con el fomento, el fomento a la creación artística, el fomento al desarrollo cultural, tiene mucho que ver con el modelo que estaba plasmado en la Ley de Fomento del Cine Nacional. Entonces cuando llega el 2016, cuando se da la última discusión, el último debate de la Ley de Cultura en la Asamblea Nacional, se opta finalmente por hacer una especie de versión obviamente modificada para las otras artes de lo que era el Instituto de Fomento del Cine. Y por eso nace la idea del IFAIC, Instituto de Fomento de las Artes de la Innovación y las Creatividades. Visto en perspectiva, se hace notorio lo complejo que fue el proceso que dio origen a la Ley de Cultura y al aparataje institucional que la sostiene. El cine requirió décadas de organización política de base, debates, un golpe de Estado e inclusive la suerte de tener un cineasta en el poder legislativo. Hemos tomado al Gremio del Cine como un caso de estudio por las repercusiones que tuvieron sus acciones colectivas, que para bien o para mal, pasaron a tomarse como marco referencial para todas las otras actividades artísticas. Y una vez que todo esto pasó a manos del Estado, ¿cómo fue su funcionamiento? Esta canción va dedicada al IFAIC y a todas las instituciones públicas del Ecuador morosas. El IFAIC no era perfecto, pero era un algo, o sea, era un oasis en medio del desierto. En ese marco, yo te diría que dentro de lo que ofrecía el IFAIC, si se cumplía, era importante. Siempre hubo, pero no, siempre iban como que los requisitos cambiando y te dabas cuenta que no había como mucha claridad de cómo lanzar los fondos y eso. Pertenezco a un grupo que salimos seleccionados con tres proyectos de ese año. O sea, cada uno, digamos, tenía un distinto proyecto, pero participábamos de alguna manera. Y en los dos no hubo problemas. En uno sí hubo muchísimo problema, a tal punto en que el pago se demoró casi un año y hubo mucha negligencia por el cambio de funcionarios, porque de un rato a otro nos decían, tu proyecto está en manos ahora de una persona, ahora está de otra, ahora está de otra. Entonces era como bastante engorroso estar llamando a cada rato. Nosotros como colectivo, como Mosaico, decidimos participar en esta convocatoria pública. Bueno, la convocatoria es 2018 y se ejecuta 2019. Hemos participado otras veces anteriores con el mismo festival y no tuvimos las veces anteriores tantos problemas. Y el Mosaico tuvo que cerrar sus puertas, tuvimos que cerrar el espacio. Hacemos una retrospectiva y evaluamos con los compañeros y compañeras y decimos qué mal, o sea, en qué momento nos confiamos tanto de estos recursos para dejar de hacer gestión y no creer que estos recursos iban a tardar tanto. Nosotros aplicamos este proyecto como con la idea de que saliera pronto, sabiendo que el Ministerio de Cultura siempre se ha demorado. O sea, eso es como una cosa que uno ya de antemano, tú sabes que va a ser así, aunque no querramos que sea así. Pero creo que este año, el 2019, fue extremo, ¿no? Porque ya hubo mucha tardanza en el cierre de los proyectos. Ya ese pago atrasado ha implicado que el monto de las deudas se sigan elevando, ¿no? Entonces hay esta parte que yo creo que el Ministerio no logra contabilizar qué pasa con los artistas, ¿no? O sea, no es como muchas veces dicen, pero tienes un ahorro, porque sabes que vas a cobrar cuatro meses después. O sea, no es así, porque creo que financieramente se va arrastrando, se va cargando una bola de nieve que va creciendo por las deudas que impagas, ¿no? Que incluso se generan desde ellos a nosotros y desde nosotros se va generando como que en otros espacios de nuestro cotidiano. Según el primer director del IFSI, se esperaba resolver las deudas del IFEIC con artistas y gestores hasta mediados de agosto. Hasta el momento en que hablamos con estos gestores, en octubre, muchos de esos procesos seguían en trámite, sin un estimado certero de cuándo culminaría. Sin embargo, sería desatinado juzgar estos procesos de forma superficial y desinformada. Aunque no es justificación para su inoperancia, hay que reconocer que el sector público que regula el funcionamiento de nuestro país siempre hace malabares con más elementos de los que se observan a simple vista. En esa época yo estaba en el Ministerio de Cultura y me di cuenta que un montón de cosas que uno escribe de manera un poco, digamos, voluntarista, resulta que tienen implicaciones que atañen a otras áreas, de impuestos, de aduanas, de regulaciones municipales, de uso del espacio público. Entonces, yo creo que es importante ambas cosas. Lo que se puede discutir es si tiene sentido que hay una ley muy amplia en el ámbito o una ley más específica. Yo personalmente pienso que es importante que haya ese ámbito. Yo fui favorable a que haya una ley orgánica de cultura y que esa ley de cultura reemplace las muchas leyes sectoriales que hay. Entonces, lo lógico es hacer un sistema que considere todas las diversidades, todas las variantes que hay en el sector cultural y patrimonial, que es muy amplio. Estar encargado de tomar una decisión en un momento tan crítico es difícil. Yo, que soy parte del sector público, es tremendamente complicado, mucho más de lo que la gente cree. La gente tiene este prejuicio con argumentos válidos en gran medida, pero por otro lado es básicamente desconocimiento de lo complicado que es el sector público, del trabajo enorme que hay que hacer para sostener procesos y proyectos. Tarea difícil la de los ministros y en este caso la del ministro de Cultura. En este contexto, ¿qué repercusiones tiene la fusión del ICA y el IFAIC que se establece con el Decreto 1039? A mí me parece, de verdad que me parece grave. Se puede discutir, te digo, se puede discutir muchísimo por qué el cine, por qué las otras artes, por qué no las industrias culturales por un lado, en fin. Pero en todo caso estaba claro, el Instituto del Cine y la Creación Audiovisual, el Instituto de Fomento a las Artes, de Innovación y la Creatividad. Ahora no, hay un instituto que me parece que lo que hay atrás de eso es una visión bien, yo no comparto para nada, que es una visión muy economicista, digamos, de la cultura. Evidentemente es importante visibilizar lo que también representa la cultura, las artes en la economía nacional, es importante. Pero también es peligroso porque empieza a entender la gente que lo único que importa es lo que se puede monetizar, lo que se puede cuantificar. Como si no hubieran cosas mucho más importantes en la producción artística, en la vida cotidiana de todo ciudadano, no es solo una cuestión de artista, es una cuestión de derechos culturales de la ciudadanía, cualquier ciudadano del pueblo, sin darse cuenta, tiene una serie de derechos que nos ejerce, que tienen que ver con las artes y la cultura. Yo creo que esperaba que algo suceda, sin mucha esperanza, la verdad te lo digo, porque creo que esta fusión, ¿no es cierto?, de los dos institutos, de alguna manera no fue muy, no sé si legal, porque también va por ese lado, ¿no es cierto?, o sea, ya tenemos de alguna manera este hecho, que es un precedente, por donde inician, ¿no es cierto?, a funcionar dos institutos. Entonces te das cuenta que acá estamos, o sea, la cultura sigue siendo una cosa como que lo que decida el tipo que está a cargo, básicamente. Sabemos que no existe un modelo institucional perfecto, pero ¿vamos a dejar que el que existe ahora se siga descomponiendo con la incoherencia de los gobiernos de turno por una postura política que históricamente ha reflejado negligencia con el arte? Y entonces, ¿qué se puede hacer? Los artistas, los gestores, somos de alguna manera hábiles para aprovechar de alguna manera todos estos espacios, para hacer las cosas que nos gustan. La única cosa que podemos hacer los artistas es seguir haciendo nuestro trabajo, eso sí, tenemos que seguir haciendo y desde nuestras trincheras presionar. Creo que el gremio, en distintas áreas del arte, se ha juntado mucho más y ha demostrado una capacidad organizativa mucho más sólida, entonces eso creo, sin duda, que puede ejercer presión para abrir debates, abrir diálogos y pedir que a los funcionarios que están a cargo de esto, como que escuchen más nuestras voces. Tenemos una gran misión ahora en este momento, que es mostrarnos como ciudadanos y ciudadanas con derechos participativos de lo que implica formar parte del Ecuador. La mala comunicación que se ha dado desde el Ministerio para las medidas tomadas para el sector ha generado una desconexión entre público y artistas que nos puede perjudicar muchísimo y necesitamos trabajar en mostrarnos como gente que está en constante ejercicio del trabajo creativo, como gente que no solamente está en el escenario, sino que hay muchísimo trabajo atrás para que algo pueda ser visto y visibilizado y sobre todo como gente que forma parte de este país y que tiene, por lo tanto, los mismos derechos y la misma necesidad de acceso a las necesidades básicas. Visto en contexto con el manejo de crisis que esta administración ha tenido en medio de la pandemia, el decreto 1039 representa un borrón y cuenta nueva, que debilita estructuras preexistentes y que impide el desarrollo de algo fundamental, el fomento a las actividades artísticas y culturales. Es, por decirlo menos, un hecho desconcertante, pero de alguna manera reconforta ver que existen organizaciones que han estado en pie de lucha durante décadas y que se han dado procesos asociativos interesantes, con propuestas claras para contener al sector y hacerle frente a la arbitrariedad y a la falta de transparencia de los procesos estatales. Es necesario que se tomen más acciones como estas desde la sociedad civil y más conciencia de parte del gremio artístico respecto de cómo cerrar las brechas que tiene con el Estado y con el público. Las acciones del gobierno saliente reflejan una postura política que no debería ser tomada a la ligera, de cara a una nueva década y a la próxima elección de un nuevo gobierno. Gracias por ver el video.